Hola amigas, les saluda Patricia de León y yo como muchas de ustedes lo más seguro es que ya están preocupadas por las arrugas o batallando con ellas. Su solución es Botuline. Sí, hoy usted puede obtener resultados contundentes simplemente aplicando Botuline en las líneas de expresión y en cualquier parte del rostro. Pruebe ahora mismo el novedoso sistema Botuline y dígale adiós a las arrugas y líneas de expresión en pocas semanas. Yo les recomiendo que lo usen, que lo prueben y que van a ver la diferencia y van a estar de verdad muy satisfechas igual que yo. Oh claro, yo prefiero un producto que es fácil de usarse y práctico porque lo puedes llevar en tu cartera, en tu bolso. Se siente la piel muy sedosa, es perfecto. Si llama en este preciso momento, le regalamos dos aplicadores más. Sí, incluiremos dos aplicadores para un tratamiento intensivo. Ordene ahora y obtenga cinco tratamientos por el precio de tres. Llame ya.